2.000 personas de 52 municipios de Ciudad Real, Cáceres y Badajoz se han manifestado este jueves Día Laborable en Piedra Buena con el objetivo de pedirle al Gobierno de España que arregle de una vez por todas la Nacional 430, tercera carretera más peligrosa del país y donde han fallecido 47 personas en los últimos 10 años. Seguridad para las personas y desarrollo económico y eso no lo puede dar una vía de comunicación, una carretera que se mejore de manera inminente y que a posteriori se transforme en autovía, eso es lo que reclamamos. Los manifestantes esperan que tras esta manifestación, la tercera que se convoca en los últimos meses, el Ministerio de Fomento les atienda y escuche sus peticiones. Venimos a reivindicar y a emplazar al Ministerio, sobre todo que ya de una vez por todas se tomen medidas urgentes en la Nacional. Que ya ha habido muchos accidentes. Estamos intentando luchar todos juntos para que pase por aquí la autovía. Esto ya es de derecho, que esto lo tengan que hacer ya, pero ya. La carretera está muy mal y necesitamos un poco de ayuda del gobierno, que le puede ayudar para que podamos circular con el coche, con los camiones, con todo que se puede por la carretera en condiciones. 1.100 camiones y 4.000 vehículos ligeros transitan por esta carretera a diario. Por ello piden que se arregle de manera inmediata y posteriormente se proceda al desdoblamiento de ella para convertirse en autovía. Se habla mucho de que hay que apoyar al mundo rural, de que hay que apostar por el mundo rural, de que hay que evitar que los pueblos se mueran. Aquí está el mundo rural, que apuesten por nosotros, aquí estamos y vamos a seguir luchando. A la finalización de la manifestación, Laura Lucío y Estrella González del Instituto Mónico Sánchez de Piedra Buena, pero Naturales de Puebla de Don Rodrigo, han leído un manifiesto. Basta de soportar día a día una carretera en la que tantas personas han perdido desgraciadamente su vida. Las personas que sigan diciendo que la Nacional 430 está en buen estado y no tiene puntos negros, siguen estando invitadas a viajar por ella para comprobarlo. En ese momento estamos seguros de que no pensarían lo mismo y también que no subirían a sus hijos en un autobús día tras día para pasar por dicha carretera. La Nacional 430 se ha cortado durante dos horas a su paso por Piedra Buena. En los últimos diez años se han producido 244 accidentes de tráfico en esta carretera. La Nacional 430 se ha cortado durante dos horas a su paso por Piedra Buena.